Se le va la bola a los negros Fútbol en Siloé, a ver, recuperan los blancos La bola al aire Retoman mano Fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cañaralejo Hoy domingo 6 de agosto de 2023 Así se juega fútbol en Siloé Hoy domingo 6 de agosto de 2023 Con la hinchada ya un poco calmada Al marco, al marco, uff, falta ofensiva Y seguimos en las acciones de este partido En el marco del torneo de Pachito Hoy domingo 6 de agosto de 2023